El Centro de Investigaciones Agronómicas puso a disposición de todas las personas la nueva aplicación CRSuelos, herramienta que pretende mejorar el conocimiento de las y los agricultores sobre los suelos de nuestro país. La aplicación no requiere de conexión a Internet, pero sí de un móvil con GPS. Esta herramienta brinda información detallada de la ubicación en datos de latitud y longitud, el nombre del suelo ya sea en orden o suborden, además de las características físicas, químicas y biológicas del terreno. Todo esto desde cualquier parte del país. La idea original siempre fue difundir esta información, que estuviera disponible para todo el público de Costa Rica, para los agricultores, para los técnicos en agronomía, ingenieros agrónomos, etc. Básicamente, estos estudios de suelos que se hacen a nivel regional son sumamente caros y normalmente se quedan engavetados. Entonces, la idea es que estos productos tecnológicos que tenemos, que se han pagado con dinero del Estado, estén a disposición de todos. La aplicación es sumamente importante, ya que permite conocer antes de la siembra las características y nutrimentos del suelo, lo cual permite, ya sea tomar medidas ante un posible suelo falto de nutrientes, o bien cultivar un terreno fértil que genere una calidad y cantidad favorable de cosecha. Se nos va a desplegar el mapa de suelos de Costa Rica en dos categorías, la categoría de clasificación de los órdenes y la categoría de clasificación de los subórdenes. En el sitio donde uno esté, simplemente aprieta el botón de ubicación y ahí le va a aparecer entonces un indicador donde usted está parado sobre el mapa, exactamente, y le va a aparecer el nombre del suelo en dos categorías. Y ese nombre del suelo ya le va a dar características del suelo donde uno está ubicado. Parte del grupo de organizaciones aliadas para la consolidación de la aplicación fue la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La aplicación está disponible en Google Play o App Store.